Hola, sigo empujando el nuevo libro en el que habrá recetas como por ejemplo esta, incluyendo algunas variaciones o sugerencias que hayan aparecido en los comentarios. En este caso no recomendaría que os hagáis siempre en la horchata vosotros mismos, pero creo que vale la pena que al menos una vez en la vida se haga casera y así uno la conoce mejor e incluso puede hacer variaciones para ver cómo le gusta más. Bien, vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es hidratar las chufas. Las ponemos en un bol, las cubrimos bien de agua y las vamos a dejar una noche, unas ocho horas. Al día siguiente las escurrimos bien y las vamos a triturar. La horchata se suele hacer con cuatro partes de agua por cada parte de chufas. Yo tenía 250 gramos de chufas así que voy a utilizar un litro de agua. Para triturarlas esta primera vez voy a utilizar un cuarto del agua. Esto se puede hacer a ojo porque se trata de cubrirlas bien. Las trituramos y ahora las vamos a volcar en un bol para aromatizarlas. Podríais saltaros este paso poniendo toda el agua y el azúcar y después colando, pero para que tengan un toque más original vamos a poner media ramita de canela que desmenuzamos y el zumo de medio limón. Mezclamos bien. Cubrimos con papel film y lo vamos a dejar reposar un par de horas. Pasado ese tiempo vamos a hacer el triturado final. Podríais hacerlo con batidora convencional pero salpicaría mucho porque las trufas son duras. Se podría hacer algún invento para cubrir el bol en el que las estéis triturando. Bien, añadimos el resto del agua. Hay gente que pone el azúcar al final, yo lo pongo en este momento. Un par de cucharadas soperas. Trituramos bien. Y ahora lo podríais pasar por un pasapure finos con un chino o como hago yo con un colador. Guilas del cuadro. Y lo das por un punto. Y como hay que consumirla bien fría, la paso en una botella y la dejo en la nevera pues un mínimo de una hora. Es importante señalar que hay que consumirla en el día dado que aguanta muy poquito y en la nevera. Está muy rica pero ya sabéis que de la horchata no se puede abusar. Bueno, espero que os haya gustado, un abrazo, hasta luego.